No sé lo que siento Desde esa noche te extraño mi vida yo Creo que puedo caer en una adicción Contigo no me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que es lo que es la noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no tienes amor Entiende que es la noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Drunk Boy Otro se dice que no quieren ver Dice que no ahora te entretan de su paso Y yo de ti Y yo de ti Porque no te